No es la distancia, es lo cerca que estuvimos. No es que mañana sea lunes y nadie se acuerde de nosotros. No es que hubiera sido mejor si hubiera tenido que arrancarle la cara a un hombre con mis propias manos. No es la distancia, amor. Es lo cerca que estábamos. Una marca sobre el río, el camino aferrado a la sombra, según los que no estamos destinados a entender. El sonido del viento enreda las ramas peladas de los sauces, sombra y al rostro del hombre. Son las palabras las que mantienen la forma intacta, aferradas a la sustancia. El amor es ceniza y una puerta solo es una. Este puñado de tierras más pequeño de lo que nos hicieron creer, tiene el tamaño de una tumba. El lugar donde ese dios adolescente aplastó un ejército, no es más que la marca de su espalda sobre el pasto fresco. Un accidente. Hemos escrito una historia. Un cuento para consolar a los enfermos. Una mentira que se repite cien veces es una mentira diferente. Nosotros seremos siempre la misma mentira, porque somos objetos transparentes. Nuestra voz no se alimenta del pasado. No tiene futuro. Nos reconocerán por los despojos. Así es como debe ser. Y nuestros dioses, artefactos tristes y cansados que condenamos al silencio, volverán a las montañas hasta que encontremos nombres nuevos con los que invocarlos. Soy una sombra mojada, una forma que se abandona a la inercia. Soy lluvia, la voluntad de los esclavos, un árbol que la tormenta arrancó de cuajo y ahora flota junto a la orilla, azotado por el diapasón del mar. ¡Gracias! ¡Gracias!